hola a todos y a todas vamos a continuar con él con el décimo primer episodio de pokémon rojo juego muchas gracias por verlo como lo ha notado ya me habían visto en este caso de navidad de ella ahora voy a hacer un vídeo por el momento de hacer vídeos con ese sombrero con ese coro así que vamos a continuar con el episodio anterior ya llegué a la ciudad carmín y qué problema con el botterfield antes de ir a la ciudad carmín me acabo de dar cuenta que el botterfield tenía el ojo compuesto y una cosa que ya lo he averiguado es sobre los movimientos que aprende Clefady resulta que en la tercera alienación posiblemente pueda que aprenda el puño meteoro a nivel 48 más o menos así que no voy a evolucionarlo todavía ya bueno ahorita ya me había retado una batalla ya saben lo que dicen sobre los marineros y las peleas contra leonardo un solo pokémon y es cheldex quien lo diría monkey ya pasa a tener el honor de derrotar a ese cheldex posiblemente tenga refugio así que bloquearle la defensa sería una pérdida de tiempo mientras tengo que es carácter mira se gustó tan tremendo lo mejor los cambios no cambio vamos y por pique aquí si sigo luchando con monkey va a durar mucho tiempo y eso no quiero en cambio pique aquí puede acabar con cheldex rápidamente uno por su ataque especial y otro por la ventaja de tipo ha peleado muy bien sí sí no han evolucionado todavía no han aumentado ni el nivel todavía así que seguimos ya estoy en el este sean a otro marineros me gusta la gente activa como tú vamos a ver qué sigue vamos a ver qué sigue ya va a sacar a José vamos a darle masticioso para luego atacarlo con un golpe de karate este daño que causa que pobre daño de mi pokemon ese si es brutal este ataque de burbujas le hace cosquillas nada más es como un poquito de daño le hace como cosquillas nada más tentador cambiarlo por fácil pero por la venta de tipo colocó a pikachi y encima estaba a punto de subir de nivel que es lo más interesante de un solo golpe así es pikachi cuando vas a pedirlo no te luchas de nuevo así que ándale si le hizo muy poco daño a monkey que tanto daño le puede hacer a wonder que es tipo planta mira mira dog hasta le dio tiempo de recuperarse le recupera todos sus puntos de salud adiós folksy adiós folksy ah 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 perdido y bueno la igual mente para cuando se me acaben los puntos de poder y todo eso y no estoy cerca de un centro pokemon o de alguien que cubre mis pokemon vamos a ver que me cuentas los marineros también tenemos pokemon pues sí como todo el mundo vamos a ver humberto saca tentaculos vaya que es cuidado el tiro bueno quería probar si tiene cuerpo puro o líquido vaya vaya tontería que he hecho y casi B Que suerte que fallara el super sónico O si no tendría que cambiarlo Para que hable Fácil, es tu oportunidad de luchar Vamos La restricción debe reducir la defensa La velocidad que llega Vamos a hacer ataque furia Fácil, le hice un golpe crítico Nada más para un juego nuevo Va a ser calzado Esta Vaya Wander Sexto turno Recuperación En serio Recuperación Vaya Hay entrenadores que no están utilizando Ni todo de restauración Lo utilizan justo cuando tienen Sus puntos de salud completos Justito Esto se va a costar la victoria Tiro rápido Bueno, ya está Ya está Es bastante fuerte Esto es un par de Pokémon Pokémon que tiene un gran nivel de defensa No, mejor no me pongo a pelea si tengo dos Pokémon envenenados Sería una influencia Tienes una cara de agotamiento ¿Quieres descansar un ratito? Eso ya es otra cosa Me encanta ver a todo el mundo descansado Continuemos Continuemos Voy a recorrer todo el barco Todo el crucero Luchando No sé que se me olvide Voy a cambiar de posición De mi equipo Pokémon Como pierdas Caminarás por el tablón O por la francia Como dicen los piratas Felipe Felipe Va a sacar a Macho Vaya Que suerte tienes Papi Vas a luchar contra alguien que tiene una ventaja Pues primero damos A que malicioso Cicotazo Golpes críticos Genial Y encima Los twisters de nivel Muestra abajo Para ti Derrotado Por alguien Más joven Que yo No importa La edad En cuanto a entrenar Pokémon Eh tú No sé Si eres de tierra O mar Pero para Y habla conmigo Todos mis Pokémon Vienen del mar Muestra Muestra Probablemente Tenga cuerpo pudo Así que no De una Lo ataco Bueno Hasta que pudiera Derrotado De cuatro golpes Eso es poder Eso es poder Así que si tu turno Vaya De un impacto Pues no lo derroto Vaya Así que Se ha vuelto Puede ser Pikachu Vamos a ver Cuál es más rápido Ah Pikachu Es más rápido Claro Un nivel Y puede ser Ambos son Puedes posiciones Así que En fin Ya derrotar Estacio Y derrotar Pescado Beltran Y pica chica Sin que sube El nivel 20 Vaya He dejado Que te escaparas Ni que fuera un pescado O algo por el estilo Yo también Te iba a ser Mi ayudante Quien lo iría Ya este lugar Ya En este lugar Ya he luchado Lo menos que puedo hacer Es descansar Un ratico Es como la enfermera Yo en el barco Ah Pues usted Entraba Me estaba esperando Oye Estuvo impertinente ¿Cómo te atreves A entrar aquí? El cayer Armando Saca Niedra Macho Te voy a enseñar Lo que es un picotazo Lo más seguro Es atacar Con un Pokémon Que no ataque El contacto Para no caer En el punto tóxico Pikachu Tu turno Ya tu vida El nivel Ya he hecho Mándame un impact Trueno Otro impact Trueno De esta manera Iba a terminar Olvide que Podría hacer El momento Que puedan terminar A uno de mis Pokémon Tampoco Nivel Nivel Ya esta a punto De caer Adios Nivel 20 Un portazo Porzo Porzo Que no Más Lástigo Casi no lo utilizo A partir de la Subtraiteración Por paso De este viaje Armando Oye No tienes educación. Me gustaría que me dejara solo. Fuera de aquí. Como digas. Camarero, me gustaría tomar un trozo de tacto de cervezas. Me siento una hola. Voy a pasar puerta por puerta. Bonjour. Bonjour. Soy el Camarero de Subacu. Encansado de servirte. En todo lo que quieras. Tienes cara de ser una persona fuerte y discreta. Bonjour. Wig, 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 tuff, tuff. Es un huequito. Siempre viajo con huequita. Los cruceros son tan elegantes y acogedores. Eso es verdad. Paquete miento si es cierto. Me gustan los Pokémon. ¿Y a ti? Sí. A mí también me gustan. Nivel Amazo. Mmm. Nivel 21. Malicioso. Déjamedriven. Mmm. Qué bien. Mmm. De 3, 2, 3. Un doble patada. Mírense ese poquito que me quita. doble golpea también hay un crítico y necesario joven chilen guau eres genial otra vez olvidó porque a cambiar de pokemon dejamos el crucero por todo el mundo demolición genial le vendría muy bien a mi monkey por golpe karate ¿por qué no? he atrapado pokemon por todo el mundo una pelea de tipo normal, vamos a dar el daño secreto, claro, los tipos de labores son como los más rápidos, generalmente, y encima el daño secreto, el hack no se hace esperar para activarse a traer el daño secreto, pero no importa, mientras tenga ataque rápido, a no ser que se paralice, cayó y ahora la nembra ops, ojo ah, claro, ojo, menos mal que lo cambié, o sea, doble pata mega puño, ya está, vamos a ver que es tan fuerte, no es tan fuerte, pero, ahí vamos mira que poder de mega puño, adiós Nioran, fue un placer conocerte vaya, con, con lo que he viajado por ellos les hace, he hecho daño a mis propios Pokémon, y exijo que los cubres en un centro Pokémon, porque no vas tú misma al centro Pokémon, igual el, o donde, o un camaroteo de cubren los Pokémon cómodo tienes una cara de apatamiento, ¿quieres descansar un ratito? Listo vamos a ver Soy agente de la policía Estoy siguiendo la pista de Steam Rocket Vamos a seguir Ah, aquí están los chef Este lujoso parco es para los entrenadores En cada puerto celebramos una fiesta para los entrenadores Esto lo noté Vamos a ver Vamos a ver de una Bonjour Jonathan Ya sabía yo que te vería por aquí Jonathan, ¿te han invitado? Pues no, pero Bill me ha dado su ticket Para que vaya en su lugar ¿Y qué tal va tu porqué de maravilla? Yo ya tengo 40 Pokémon Están por todas partes Adéntrate en las zonas de hierba alta Y vamos a luchar 40 Pokémon y solamente tienes Estás entrenando a 4 ¡Vaya! Vamos, Kipedi Está bien, Kipedi Está bien Papi, adelante Vamos a darle malicioso Y luego, Ataque Furia Una pelea de paros Esto no se acaba hasta que se acaba De 5 golpes lo han derrotado Debería a unos críticos que causó A unos golpes críticos que dio Vamos, Maki Vamos, Maki Es tu turno Bien hecho, Maki Bien hecho, Maki Y encima te puede subir el de nivel Bien hecho Calabra Un calabra podría ser un problema Para Maki Un calabra podría ser un problema para Maki Corte crítico Vaya Y encima resistió Ah Calabra también resistió Bueno, esto es la super poción No quiero que caiga No quiero que caiga Sería Sería No quiero que esté sería Genial Acabo de desactivar la engaño secreto Bueno Peor de nada Está bien, Kiteri Viste todo Quistero que pudiste Kwerus Vamos Eso es porque Party 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 Hárate Malicioso Ah, sonífero Claro Tenías que usar somnífero Lo único que puedo hacer es Esperar que despieres Un saludo No puedo hacer No puedo hacer No puedo hacer Porque va a ser No puedo hacer , no puedo hacer Lo único que quiero hacer Nos esfuerzos Tenemos que darle ¡Terminó! Dene bien hecho, así se hace mega puño al tope y después en la defensa atropeada bueno, Patti, es tu turno picotazo, vamos a ver si despierta picotazo, vamos a ver si ataca sigue dormido y se va recuperando poco a poco bueno, no importa uy, que mala suerte me queda la crítico si, esto es, que esto es por Manky vaya, es muy difícil de vencer con ese somnífero vaya, parece que has entrenado bien a tus pokémons a tus pokémons decían que había un maestro del corte a bordo pero solo era un viejo mareado sin embargo, la técnica del corte es muy útil deberías llevar, ir a verle hasta luego si, ya estoy sobre el tiempo así que terminamos y eso, es todo por hoy si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que ves uno de mis videos suscríbete subo videos viernes, sábado y domingo ahora, ya me acabo de decir que voy a hacer ya para el fin de año voy a hacer como como los mejores momentos de mi canal aunque fueron solamente dos meses da igual no se olviden de comentar y de compartirlo con tus amigos un saludo a todos feliz navidad y nos vemos mañana hasta luego